Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. El boxeo sigue manifestándose en Tuluá. En la Avenida Cali hubo la más reciente demostración con semilleros infantiles y juveniles. El deporte de las narices chatas es una de las disciplinas que más llama la atención de los jóvenes y niños por la adrenalina que se siente y el deseo de desahogar la energía propia de esa edad. Esta es una de las muchas razones por las que la masificación de este deporte tiene gran acogido. El niño empieza a aprender a pelear, no para agredir al otro, sino como una especie de defensa, de que no le vayan a hacer daño. Entonces se defiende, no agresividad, sino que la agresividad que de pronto tenga la encauce a algo bueno, algo en el deporte y esa es la idea que tenemos nosotros y también el INDER, el Instituto Municipal, como te decía en el Matoneo, entonces la idea es que los niños disfruten, que esto no lo hagan como, digamos, el caso de ellos, no lo hagan como una cosa agresiva y no como una competencia y como una recreación. La masificación de esta disciplina se hizo en la Avenida Cali, donde se convirtió en todo un espectáculo para los participantes y asistentes. Es un programa que tiene el INDER hace mucho tiempo y nosotros pues estamos colaborando a la doctora Karen, masificando en los barrios, llevamos ya el boceo a muchas partes, también a los municipios aledaños de Tuluá, también un programa que tiene, como le decía el INDER, la idea es que el boceo, tanto a hombres como a mujeres, se vaya masificando. Según Tista Velázquez, de esa jornada de masificación han salido grandes campeones. Bueno, yo me inicié como entrenador hace un año de 73, inicié con deportistas de aquí de la Avenida Cali, porque en esa época estaba más cerca al Parque Infantil, donde nosotros peleábamos, entonces tengo muchos recratos, recuerdos de aquí de la Avenida Cali, de aquí salieron buenos campeones como es el Tolito Romero, Emilio Vera, Arbeid Castro, que son campeones, fueron campeones nacionales e internacionales de la Avenida Cali, entonces volví otra vez, como te decía, las semillas al principio era aquí y vuelvo otra vez y esperamos que de estas programaciones que estamos haciendo salgan buenos prospectos. Los fogueos también son preparatorios para los Juegos Departamentales de Noviembre. Gracias.